Discúlpame, no fue mi intención Engañarte, solo fue por emoción Discúlpame, no fue mi intención Solo fuimos amantes, en una noche de pasión Te confesaré, que no soy quien crees Que ha caído en mi juego una y otra vez Que no soy quien digo ser Que no soy quien digo ser Estar soltera es mejor, porque ya no creo en amor No creo en cupido, ni en las cosas del corazón Hago lo que yo quiero, soy dueño de mi sudor Nadie tiene que hablar ni cuestionar a dónde voy El amor no va conmigo, se puede morir cupido Al diablo lo que he sufrido, mis sentimientos van al olvido Y si sufrí fue por estúpido, no creo más en cupido Amar para otro es fácil, pero para mí es prohibido Discúlpame, no fue mi intención Engañarte, solo fue por emoción Discúlpame, no fue mi intención Solo fuimos amantes, en una noche de pasión No puedo más ocultar, de que a mí me ha ido mal Y no puedo confiar Y me duele lastima Porque ciertas personas me han tratado mal Pero siento que no puedo más Para serte sincero, ya no hay más atrás Mi intención de enamorarte No ha sido la misma, ya no puedo amar Discúlpame No fue mi intención Engañarte Solo fue por emoción Discúlpame No es lo Solo fuimos amantes En una noche de pasión Freíjame License commissions Encantado Subtitulado No es lo Como Fan